TV5, la señal de Linares, con el auspicio de Lianza, remolacheros de corazón. Presenta TV5 Noticias, edición central. Gobernadora regional Cristina Bravo entrega su primera cuenta pública. Con un desayuno con la prensa de Linares, PDI inicia su mes aniversario. Hay muchas estafas por internet, siempre es bueno tomar precauciones. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias, las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa, que usted puede ver en señal abierta, en TV5.cl, por varios cables operadores y en otras plataformas. Vamos a las informaciones. La primera cuenta pública de una gobernadora regional electa por votación popular se realizó en el Maule. Cristina Bravo analizó el periodo 2021-2022 con inversiones en infraestructura, salud, sequía y seguridad pública. Con temáticas vinculadas a las áreas de salud, seguridad pública, emergencia, infraestructura, agua potable rural, entre otras, el gobierno regional rindió cuenta pública. En el marco de la descentralización, la primera gobernadora electa del Maule, Cristina Bravo, destacó proyectos financiados por el Consejo Regional. Quisimos destacar nuestros principales ejes en el ámbito del desarrollo y de la atención digna en salud, destacando las principales gestiones que hemos hecho para reponer algunas postas, algunos SESFAM en la región del Maule y dotar de equipamiento a los principales hospitales y centros de atención primaria de la región. También en temas de seguridad pública, comprendiendo las prioridades ciudadanas, se ha apoyado a Carabineros y la PDI con la adquisición de carros policiales. Otra de las cosas que le dimos bastante énfasis es al trabajo mancomunado con los alcaldes, que nos permitió destrabar distintas iniciativas del Fondo Regional de Desarrollo e Inversión Local, que nos ha permitido reponer pavimentos, implementar iluminación, multicancha, recuperando espacios públicos que son tan importantes para todos los vecinos y vecinas de la región. Para los consejeros regionales, importantes avances se han logrado ahora con una figura de gobernadora regional electa popularmente. Una cuenta pública bastante certera y mirada desde la realidad de la región, así que contento y esperando también como consejeros regionales que los sueños que son los mismos que compartimos con la gobernadora se hagan realidad para ser de esta la región que todos soñamos. Creo que es una buena instancia para que la comunidad también se pueda enterar de toda la inversión que hace el gobierno regional acá en las 30 comunas. En cuanto a medidas contra la sequía, se concluyó la ejecución de cuatro iniciativas que permitirán el acceso al agua potable a 4.282 maulinos, dos de ellas en el Maule Sur, el APR, el Peñasco Yepo de Linares y la ampliación de la red de agua potable y alcantarillado en Peyu. Junio es el mes aniversario de la Policía de Investigaciones, 89 años y lo celebra además junto a una alta valoración de la comunidad que los mantiene en los primeros lugares de las encuestas. Hoy hubo un desayuno con la prensa local. Como parte de las actividades de la celebración de los 89 años de la Policía de Investigaciones, en el edificio de Valentín Letelier con Manuel Rodríguez hubo un desayuno con la prensa donde conversaron especialmente sobre la temática policial. La PDI, los medios de prensa, son enlaces muy importantes. La comunidad, la ciudadanía conoce nuestro trabajo gracias a ustedes, por lo cual, por eso hemos querido convocar a esta ceremonia y obviamente agasajarlos a ustedes, que son los medios de comunicación que trabajan en nuestra provincia. Así que muchas gracias. En el discurso, el prefecto señaló que era esencial el trabajo de la prensa para mejorar la comunicación hacia la comunidad, entregando un reconocimiento a Marco Bravo de Radio Frecuencia 1. Es muy gratificante, bien digo, porque es un trabajo que no tan solo lo hago yo, sino también lo hacen todos los colegas de los distintos medios de la comuna y lógicamente que recibirlo para nosotros es muy importante y esperemos que se siga también haciendo esta alianza estratégica entre los medios de comunicación y las policías para de esta forma también informar día a día de lo que pasa dentro de la institución. Las encuestas posicionan el tema seguridad como prioritario y también a la PDI en los primeros lugares, lo que refleja la cercanía y confianza en la institución. El Cyber Day y la vida moderna nos invita a las compras online, pero hay que tener cuidado. Cada vez que le ofrezcan mucho a cambio de nada o de muy poco o precios muy convenientes, tenga cuidado. No pinche el link que le envíen, no ingrese sus datos ni menos sus claves. Aunque finalice el Cyber Day, la policía de investigaciones hace un llamado a la precaución al momento de realizar transacciones online. Esto es utilizado por bandas delictuales para cometer los delitos de estafa, realizando ofertas en paralelo y cuyo objetivo principal es señalar a las personas que accedan a algún link o que entreguen algún tipo de información respecto de claves o códigos de seguridad que son solicitados por estos links. Si usted se percata que ha sido víctima de algún tipo de estafa, no dude en acudir a un cuartel de la PDI. Lo principal en estos casos es dar cuenta, hacer la denuncia. La Policía de Investigaciones de Chile, a lo largo de todo el territorio nacional, en los cuarteles policiales podemos acoger la denuncia como también en nuestra página web. Y de otra forma también puede ser realizada directamente al término exterior público. La mejor arma contra la delincuencia es el conocimiento y la prevención. Es por eso el llamado a comprar en sitios oficiales para evitar ser víctimas de la delincuencia. La necesidad de habilitar albergues adicionales se hizo sentir en las últimas horas con la llegada de las bajas temperaturas y el riesgo para personas en situación de calle. Pero la autoridad aclaró que para esto también se necesita de la colaboración de los municipios. La controversia está instalada en las últimas horas con la llegada del Frente Polar al Maule y temperaturas que bordean entre 3 e incluso casi 6 grados bajo cero en los últimos días. ¿Qué ocurre con los albergues adicionales en Linares? Se habían anunciado dos, aparte del Hogar de Cristo. Según el municipio, no llegan. Los albergues que hoy el gobierno está proyectando para fines de junio, primero son tardíos. En segundo lugar, son insuficientes porque en Linares tenemos más de 250 personas en situación de calle y el gobierno solamente quiere garantizar para 60 personas. Y en tercer lugar, además de ser tardíos, insuficientes en cuanto al número de personas, no están transfiriendo recursos. Yo espero que puedan corregir el camino en el Ministerio de Desarrollo Social. Sobre el particular, parlamentarios en Maulesur también se sumaron a pedir agilizar los albergues adicionales. Le pedimos al Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social que empiece a habilitar los albergues para el plan invierno o que a lo menos informe la fecha en que estos albergues serán habilitados. No tengamos que lamentar la muerte de una persona y que a raíz de ello se tenga que activar el Código Azul en nuestro Maulesur. El Ceremi de Desarrollo Social del Maulesur aclaró conceptos. Los albergues adicionales se habilitan con la colaboración de los municipios a quienes se les transfieren los recursos. Desde que asumimos, en el mes de abril, hemos estado trabajando para vencer los obstáculos que heredamos del gobierno anterior. Así, de tres albergues originalmente contemplados, tendremos dos en total en la región. Procederemos hoy mismo a abrir uno nuevo en la comuna de Curicó, duplicando nuestra capacidad. Y la próxima semana esperamos abrir dos albergues más en dicha comuna. Respecto de la comuna de Talca, he tomado contacto con el alcalde, pero solamente fui recibido por sus equipos. Hasta el momento no hemos recibido respuestas. Según trascendió incluso desde el nivel regional, el municipio de Orinares ni siquiera ha asistido a reuniones convocadas por la autoridad o ha dispuesto un recinto para un albergue adicional. Cada persona conoce bien su casa. Nota diferencias en los niveles de ruido, de luminosidad y, obviamente, de olores. Así ocurrió con la señora María, que encontró un olor raro en su vivienda y decidió llamar a bomberos. Prevenir es mejor que lamentar. Al amparo de este dicho popular, una linarense preocupada por un mal olor en su hogar, decidió llamar a bomberos para indagar sobre la situación que resultó ser una fuga de gas. Hemos llamado porque había problemas de alcantarilla, vinieron de Agua Nuevo Sur, y por eso ahora ya llamamos a bomberos porque hace dos semanas que estoy con este problema y no sé de dónde viene el lugar. ¿Preocupante? Es preocupante. Además que tengo que dormir con ventana abierta, puerta abierta, para poder estar. Y con este frío ya no se soporta. Cada uno conoce muy bien su casa, incluidos sus olores. Bomberos trabajó por cerca de una hora en la vivienda ubicada en calle Carmen con Colo Colo y dejó el problema solucionado y a la señora María ahora viviendo tranquila. Los cortes de luz se han mantenido intermitentes en Linares y en la zona del Maule. La Cine de Energía explicó factores que inciden en estos episodios y cómo los clientes pueden exigir compensaciones. Después del corte de luz del reciente domingo, que se extendió por gran parte de la provincia de Linares, en algunas zonas de Talca, las interrupciones han continuado. La Cine de Energía de Maule advirtió de esta inestabilidad derivada de dos factores. Primero, fallas en producto de animales, cierto que han descompuesto las líneas. Segundo, han habido dos situaciones de robo de cables conductores, que fue el viernes y el domingo de esta semana, cierto, que ha provocado cortes y han afectado a más de 66.000 clientes en nuestra región. Pero estamos enfrentados a otra situación que es un poco más compleja, que tiene que ver con las alzas bajas de voltaje y, como les dije en un inicio, también los cortes de los suministros, producto de la ola de frío. Ha habido un aumento, un sobreconsumo. Reiteró que para hacer saber estas interrupciones intermitentes, es necesario notificar de los cortes en las empresas responsables. Es importante que en el caso de que las familias se vean afectadas con un corte de suministro, lo primero que tienen que hacer es colocar el reclamo en CGE, ya por sea por corte o porque algún artefacto eléctrico se les ha descompuesto, producto de estas alzas y bajas de voltaje. Será de esta manera la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, la que debe canalizar las fiscalizaciones necesarias en cuanto a los reclamos, si no hay respuesta de las empresas. Como ciudadanos pueden colocar el reclamo en la SEC, en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Para estos efectos hay una página que está habilitada, hay un call center en los cuales a ustedes los van a atender a través de videollamada y pueden hacer y subir su requerimiento. Es importante que nos mantengamos comunicados, que la información fluya para que podamos ir solucionando en el diario los problemas de suministro que aquejan a la población. Desde sectores precordilleranos como en Balsancoa, en poblaciones del sector Nuevo Amanecer, aún presentaban cortes parciales de luz hasta este marzo. Falleció Juan López Ortega, el que realizó diversas funciones en deportes linares. En sus inicios, en los tiempos de Alistair Rosel, fue jugador. Después estuvo en todas. Su velatorio es en la funeraria Príncipe de Paz. Tristeza en la comunidad y en las filas albirrojas por el fallecimiento de Juan López Ortega, un hombre querido en su comunidad y comprometido con el club desde sus inicios. Juanito López es una persona identificada con el mundo de la salud, que poco lo conocían. Trabajó muchos años en el hospital, jubiló ahí y después hizo todo un proceso importante como vecino de la población Miguel Cervantes, muy querido por ellos. Y también la gente lo conoce más por su vinculación con deportes linares. Pero era buen vecino, buen amigo, buena persona y además un buen profesional de la salud, que en vez de descansar, terminado su labor en el tema laboral, se dedicó también a apoyar otra instancia como deportes linares. En los primeros años fue jugador de Lister Rossell, pero después siguió ligado al club. Juan López fue jugador de deportes linares, estuvo en la génesis de Lister Rossell, mejor dicho de Lister Rossell. Cuando se fundó la institución, fue parte de todo ese proceso. Él jugaba en el español, uno de los equipos en el cual se disolvieron para formar parte junto al Olimpia y el Prat de nuestra institución. Jugó hasta el año 1964. No era titular, pero era parte del plantel. Y después de la ida de Luis Gavilán, el eterno utilero, fue parte de deportes linares como kinesiólogo, como asistente, y también terminó como utilero, lavaba la ropa. Y en el fondo era muy querido. Hemos habido reacciones de jugadores que estuvieron con él y todos le decían el tata, el tata Juanito. Yo creo que eso lo refleja como era, como persona, y siempre lo vamos a recordar. Los agradecimientos para un hombre comprometido con el depo durante toda su vida. El club y sus amigos reconocen su entorno. A continuación en TV5 Noticias, el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Informe del tiempo en Linares. Nublado y chubascos. Temperatura mínima 1 grado. Temperatura máxima 10 grados. Con el informe del tiempo despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que esté muy bien. TV5, la señal de Linares. Con el auspicio de Lianza. Remolacheros de corazón. Presentó TV5 Noticias, edición central. Serrano. www.terranores.it www.terranores.it Ouverture 214 noticias, edición central. Todosjan explosion. SWR 24UM dementia. Uverture 214 noticias, edición central. Enrique alól isp��� nous,